En estos momentos en la Asamblea Nacional se dispone un proyecto de acuerdo de emplazamiento al Consejo Nacional Electoral por los cronogramas de las elecciones regionales y el referendo revocatorio. Vamos a escuchar a continuación al diputado por la MUD, Américo de Gracia. ...están invadidos por el pánico. Los venezolanos le vamos a pasar la factura y se la vamos a pasar en el año 2016. Ustedes no tienen fuerza ni siquiera para ganar una junta de condominio. Buenas tardes, señor Presidente.